Costa Rica, Nicaragua, Japón, Panamá son los países que participaron en el intercambio de experiencias sobre reducción de riesgos. Creemos como gobierno municipal que este tipo de actividades son las que necesitamos replicar en el resto del país ante desastres naturales. El municipio de Santa Tecla se ha convertido en un modelo mundial por su capacidad de respuesta inmediata a desastres naturales como el pasado terremoto del 2001. Tenemos hoy aquí a expertos en ayuda humanitaria que viajan en un barco que se llama el Barco de la Paz por Centroamérica. Estamos integrando además un miembro de Santa Tecla en el barco para compartir la experiencia nuestra desarrollada desde el terremoto de 2001. El representante de Japón dijo que además de las experiencias compartidas con su país, siempre ayudarán a El Salvador por medio de la cooperación. Sí, claro, es muy importante para poder lograr desarrollar ciudades resilientes, trabajar, cooperar, tanto a nivel gubernamental como a nivel de sociedad civil, que es lo que nosotros hacemos, y también a nivel internacional con las Naciones Unidas y el apoyo de las Naciones Unidas para crear este desarrollo resiliente. De esta manera Santa Tecla sigue fortaleciendo sus relaciones internacionales para el desarrollo económico de la sociedad.